Queremos venir a pasar a darle apoyo a Félix Jerez y a todo ese talento de las jóvenes que están aquí y desearles que sigan a forzándose en su futuro. Un aplauso para la Academia, en general, no se me vaya, bien breve porque este es un evento que ahora que comienza hay muchas sorpresas musicales también por ahí, está por ahí Yasmín Peña también que está en fin de la bachata y está también Dioni Rosario, Dioni, gracias, y hay más artistas también que van a estar con nosotros. Pero quiero llamar al candidato diputado del Partido Liberal Reformista que preside el amable Aristide Castro, el señor, está el señor Roa, que pase por aquí con un aplauso fuerte para nuestro candidato diputado, Francisco Roa, que tuvo su lanzamiento hace forma apoteósico, un hombre que cree en la juventud y por eso lo invitamos. Adelante Roa. Gracias, presidente. Muy buena tarde. Estamos mirando que ustedes están bien motivados y eso nos motiva a nosotros también a participar con ustedes. Pero queremos llevarles un mensaje corto y preciso. El mundo es de la juventud, el futuro es de la juventud, la tierra es de la juventud. Ustedes son el poder, disfrútenlo, cuídenlo, protégenlo y explótenlo. Muchas gracias. Un aplauso para el próximo diputado. Por el Partido Liberal Reformista ya lo saben. Así que gracias a todos ustedes, muchas gracias. Y les dejamos el micrófono a la Internacional de Juan Valdés. Respirámonos con fuerte el aplauso. En verdad que nos sentimos bien cuando estas personalidades están apoyando a la juventud, están apoyando al pueblo, como dice, ¿no? Pero si ha llegado el momento de conocer a todas las candidatas, ¿estamos listos? Aunque esté comiendo, sí, aunque esté caliente la comida, ahí, 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 pero siquiera tenéis un poquito de agua. Gracias. ¿Estamos listos para conocer a todas las candidatas? Vamos a ver, ¿dónde está la gente que viene? ¿Por Rocío? ¿Por Scarlett? ¿Por Camela? ¿Un nombre, otro nombre? ¿Por Cintia? ¿Por Cintia? ¿Por Cintia? ¿Daniele? Ay, 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 ahora mismo. Ok. Bien, cada bien. Ok, nos vamos entonces, estamos felices aquí, ¿verdad? Porque esto se ve muy bien. ¡República Dominicana de la Casa! ¡Wow! Ok, nuestros fotógrafos, les quiero decir que ellas van a pasar aquí al frente y van a decir una pequeña información acerca de ellas y después van a pasar por acá. Ok, entonces les dejamos el visto bueno, más que todo, para su ángulo. Así es que, voy a poner por acá, ahí se ve bien. Para que ellas pasen por acá. Ellas habían practicado aquí arriba, entonces por eso nos vamos. Ok, tenemos a la primer candidata aquí en Miss Kisskaya USA con un fuerte aplauso. Vamos a ver quién es, que se escuche el aplauso. Fuerte el aplauso, hoy viene de vestido color rojo la primer candidata. Así mismo, se quedan aquí una vez más, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, 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 trece, catorce. ¡Ay, ay, ay! Una vez más, vamos buscando sus lugares, buscando sus lugares, buscando sus lugares, buscando sus lugares, así mismo ella sabe su lugar específicamente. Ok, entonces, vamos a hacer un poquito para acá, para allá, para allá, para que quede espacio por acá. Ok, aquí va a ser el espacio de salida. ¿Estamos bien? ¡Ahora sí, fuerte aplauso!